Desde la Agencia de Noticias del Ejército Nacional, este es el Balance Operacional de la Semana. Enmarcados en el Plan Ayacucho, este es el Balance Operacional de la Semana. Ejército Nacional destruyó mega laboratorio con ganancias ilícitas de casi 3,5 millones de dólares en Puerto Asís, Putumayo. Brigadier General, George William Cotua Muñoz, comandante de la XXVII Brigada de Selva. En desarrollo de operaciones ofensivas en contra de las finanzas ilegales derivadas del narcotráfico, localizamos lo que sería el megalaboratorio para el procesamiento de droga más grande en los últimos tiempos en el Putumayo. Este hecho se produjo en zona rural de Puerto Asís. Allí, tropas de la Brigada 27 de la 6ª División del Ejército Nacional con información de inteligencia militar y gracias a sobrevuelos, con aeronaves no tripuladas realizadas en la zona, localizaron el punto en donde criminales venían realizando esta actividad ilegal. Por otra parte, en desarrollo de operaciones militares son neutralizados cuatro integrantes del GAO ELN. Brigadier General, Mario Contreras, comandante Brigada 30. En desarrollo de operaciones militares conjuntas, en las últimas horas fueron neutralizados cuatro sujetos, y uno más restrictivo herido, quienes serían integrantes del Frente Juan Fernando Corran Martínez, del Grupo Armado Organizado ELN, en zona rural del municipio de Bucarazita, norte de Campander. Tropas de la 7ª Brigada intervinieron en ocho unidades productoras mineras ilegales en Antioquia. Mayor Jairo Andrés Vera Alonso, ejecutivo y segundo comandante del Batallón Pedro Lilo Espina. Con el fin de salvaguardar el medio ambiente y proteger los recursos naturales, se ejecuta una operación militar con las unidades de nuestro batallón, adscrito a la 4ª Brigada del Ejército Nacional, logrando la destrucción de tres retroescaladoras y una afectación de más de 950 millones de pesos, en el cual se estima una producción de 3.540 metros cúbicos de material de arrastres al mes. También reportamos que el Ejército Nacional destruye un laboratorio con químicos avaluados en más de 300 millones de pesos. Coronel Eduard Mauricio Delgado, comandante Brigada contra el Narcotráfico Nº 1. En el marco de la lucha contra el narcotráfico, tropas del Comando contra el Narcotráfico y amenazas transnacionales, lograron la destrucción de un laboratorio de químicos avaluado en más de 300 millones de pesos en Samaniego, Nariño. Este importante resultado afecta de manera directa las finanzas ilegales de las organizaciones criminales, ya que con la destrucción de este laboratorio se evitó la producción de aproximadamente 22 toneladas de clorhidrato de cocaína. El Ejército Nacional continúa debilitando al Clan del Golfo con la captura de alias More, Teniente Coronel Eric Absdrúbal Barrera Alvarado, comandante del Batallón de Artillería de Campaña Nº 4. La operación militar tuvo lugar en el municipio de Yarubal, al norte del departamento de Antioquia, lugar en el que soldados de la unidad y personal de la seccional de investigación judicial, siguen capturaron alias More, presunto integrante de la suestrutura Julio César Vargas Torres, del GAO Clan del Golfo. Y para finalizar, el Ejército Nacional capturó a dos presuntos integrantes del GAO Clan del Golfo con material de guerra en el sur de Bolívar. Coronel Héctor Libardo Sely Torres, comandante Fuerza de Tarea Conjunta Marte. Tropas del Batallón de Operaciones Terrestres Nº 112, agregadas operacionalmente a la Fuerza de Tarea Conjunta Marte en la primera edición del Ejército Nacional, orientó un esfuerzo operacional ofensivo contra esta organización criminal, logrando como resultado la captura de dos sujetos que hacían parte de esta organización criminal con un importante material de guerra, material de intendencia, material de comunicaciones y material de interés para la inteligencia militar. Para más información, visita nuestras redes sociales arroba Ejército Nacional de Colombia con el numeral Contundencia Operacional y en nuestra página web. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.